Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos chicas, vamos a ponernos muy guapas, pero súper rápido, ¿eh? Súper rápido, porque se me hizo muy tarde el día de hoy. Vamos a maquillarnos, algo maquillaje sencillo, lo natural para el trabajo, y va a ser un maquillaje rapidito, ¿ok? A veces cuando andamos a prisa es que decimos, no tengo tiempo de maquillarme. Bueno, así estamos hoy, así estamos hoy, no tengo tiempo de maquillarme, pero sí vamos a maquillarnos, ¿ok? Entonces, si me pueden saludar, ¿dónde me ven? Soy Silvia, yo soy de Monterrey, chicas, pero vivo en Arizona, en Estados Unidos. Ceja es lo primero, la ceja, los ojos, entonces voy a agarrar mi paleta de ceja, y la voy nada más a rellenar, ¿ok? Muchas veces la delineo y la relleno, y así como que más, este, más despacito. Ahorita como llevamos prisa, llevamos prisa, ¿eh? Se le da el pelo a prisa. Y ahorita porque llevo prisa yo, vamos a hacerlo rapidito, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Se me van saludando? ¿Dónde me ven? Si es la primera vez que me ven, entonces agarramos, nos cepillamos la ceja, y voy a agarrar una brochita de ceja, así angular, ¿ok? Y lo ideal es que, por ejemplo, puedes empezar con un tono clarito, o el tono de la ceja va con el tono de tu pelo, ¿ok? De tu cabello, el color de tu cabello. Entonces, por ejemplo, ahí nada más me la pinté, y nada más me estoy pintando en esta parte de aquí, ¿ok? Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Entonces, aunque tenga mi cabello más oscuro, como pueden ver, estoy agarrando el tonito más clarito, ¿ok? Entonces, con este tonito más clarito, lo que estoy haciendo es que estoy aquí rellenando, aquí así, y luego, en esta parte de aquí, me salió un poquito, ahí ahorita lo voy a arreglar, ¿ok? Aquí, que queden lo más parejitas las cejas, chicas, ¿eh? Eso es lo importante, y en la parte de aquí, nada más me estoy viendo para las orillitas, las orillitas, ¿ok? Y luego ya, aquí sí puedo rellenar. Entonces, aquí te puedes poner una rayita aquí así, o lo vas haciendo con mucho cuidadito aquí así. Aquí, por ejemplo, te puedes poner una rayita, o lo puedes hacer como los pelitos, moví la brocha, ¿eh? Movi la brocha para hacer aquí como para los pelitos para arriba. Aquí está, y también de este lado, ahí está. Y lo que vamos a hacer es, con el mismo lapicito, podemos esparcirlo, la ceja, y acá. Es un look natural, chicas, un look natural, porque yo voy a trabajar, entonces tampoco quiero ir tan cargada de maquillaje. Este, es un look naturalito para el trabajo. Y hoy que tengo, cuando tengas prisa, eso de cuenta que es lo indispensable, ¿no? Tu maquillaje, tus cejas bien hechas, un poquito de rímel, labial, y vámonos, iluminador. Iluminador y el rubor también, un poquito de contorno. Así es, esos días que dices, no, no quiero salir sin maquillar, pero tampoco quiero, este, no tengo tiempo. ¿Ok? Este tipo de maquillaje va a ser día de hoy. Y lo importante es que, pues, lo puedan hacer todas. Siempre, siempre, este maquillaje lo pueden hacer todas, ¿ok? Y, entonces, ya empecé con, me voy a poner nada más un poquito de, de máscara. Entonces, voy a poner un poquito de esta crema bebé, y lo que voy a hacer es que me voy a poner primero primer, ¿ok? El primer. Entonces, la crema bebé la voy a poner aquí en mi, en mi brocha, que se me olvidó ponerme primer. Siempre, siempre es el primer, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un poquito de primer en toda la cara, y ponernos nuestro diadema. Yo pongo mi diadema porque no me gusta mancharme el cabello de, entonces, un poquito de primer en toda la cara, para cubrir imperfecciones. Entonces, recuerda, esta parte es para acá. Como ustedes van masajando un poquito de la piel. También está para masajar la piel, chicas, porque nos ayuda a que la sangre suba a la piel, ¿ok? Actívese la piel. Y aquí para arriba. Ok, ahí estamos. Y ahora sí, un poquito de maquillaje. Voy a comprarme, voy a comprarme, voy a combinar, voy a combinar un poquito de la crema bebé y un poquito del maquillaje líquido. El maquillaje líquido siempre revuélvelos y siempre los ajitos, ¿ok? Antes de ocuparlos, y luego, y ahora sí, te pones tu maquillaje. El maquillaje, puedes empezar a distribuirlo poco a poco con la cara. Ahora, este, yo lo que hago normalmente es, pongo puntitos en la frente, en la mejilla. El maquillaje líquido es más bien, este, mate. Acá es muy temprano. Sara, son las seis. Las seis y media. Algo así, seis veinte. Porque me te digo. Seis y media. Ay, súper bien la tiene. Seis y media. Ay, ya, ¿qué hora son? ¿De dónde me ves? ¿De dónde me ves Sara? Entonces, el maquillaje, por ejemplo, el maquillaje líquido que yo ocupo es mate, ¿ok? Y lo que hago es, para tener un poquito de luminosidad, le puedes poner un poquito de iluminador a tu maquillaje, o yo le pongo un poquito de la crema bebé. Esta crema bebé es una crema con tinte. Las cremas bebé son cremas con tinte, con muy poquita cobertura. Más bien para humectar la piel con un poquito de color. Entonces, lo que hago es, chicas, que con la crema. Hola, Cris, buenos días. Ah, muy bien. Ya empezaste bien el día. Con actividad. Me voy a poner un poquito aquí así rapidito para ya con la mano. Esta parte de aquí no se te olvide, ¿ok? Puede ser con la mano, puede ser con una esponjita, ¿ok, chicas? Con la mano no nos recomiendan maquillarnos, porque con la mano te pasas la grasita de tu piel. ¿Ok? Pero, a las prisas, ya uno ni se fija. ¡Ay, qué padre! Quintana Roo, Cerita. Muy bonita Quintana Roo. Ocho y media. Si ya fueron a dejar los hijos, ¿no? A la escuelita. Muy bien. Ahora anduvimos en verano, fuimos a Cancún. Muy bonito. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha cambiado? Nos quedamos ahí en Islas Mujeres. Muy bonito. Muy bonito que está por allá. ¡Qué suertuda! ¡Qué suertuda eres! Un poquito de contorno. Un poquito de contorno, chicas. Si tienes muchas venitas en los ojos, ponte un poquito de maquillaje, ¿ok? Para que se cubran las venitas. Aquí normalmente tenemos venitas en los ojos, entonces un poquito de maquillaje te va a cubrir. ¿Ok? Y luego, un poquito de contorno. El contorno, yo ocupo este maquillaje. Puedes ocupar una... un este... Aquí están mis drogas. Puedes ocupar un rubor oscuro, cafecito, o puedes ocupar también, este... un maquillaje más oscuro, un corrector más oscuro, dos tonos más oscuros que otro tono de piel, depende de qué tanto lo quieras tan marcado. Este... Yo, por ejemplo, le pongo este. Un poquito de contorno que no pase para acá, ¿ok? Y un poquito de rubor. El rubor siempre me lo pongo arriba de mi contorno. Me gusta más así. A mí en lo personal. Me gusta más así. Vamos a quitarnos esto. Mensajito. Saludos. ¿Cómo está el clima? Aquí ya empezó a hacer mucho calor. Yo vivo en Arizona. Arizona es desierto, chicas. Entonces, ya está caliente. Ya, son cosas que no puedes hacer a mediodía. Yo llevo aquí viendo un tiempo, pero, por ejemplo, ya sé que no puedo hacer cosas. Aquí... No puedo hacer cosas en la mediodía caminando. O sea, aquí no vi nadie caminando a mediodía. Ves gente caminando muy tempranito o ves gente caminando ya muy tarde. Pero no a mediodía casi no hay gente caminando. Ahorita me lo voy a bajar un poquito, ¿ok? Me lo voy a bajar un poquito. El rubor me lo voy a bajar con este... ¿Cómo se llama? Con mi polvo translúcido, ¿ok? Entonces, hace mucho calor. Mucho calor. Un poquito de este aquí. Este no me gusta ponérmelo en los ojos. No me gusta más ponérmelo un poquito aquí. ¿Ok? Porque luego cuando le pongo este, ese me llena de brillito la cara. Y a mí no me gusta estar llena de brillito en la cara. Entonces, lo que hago es que mejor me pongo nada más un poquito en... Aquí, en la mejilla. Arribita donde puse el contorno. Y un poquito de iluminador. El iluminador te ayuda a que se vea más bonito tu maquillaje. Y que esa luz te quede bonita, esa luz de sol cuando te da. ¡Qué hermosa, Cris! ¡Qué hermosa! Me da mucho gusto que me comenten, chicas. Muchas gracias. Lo hago con mucho gusto para ustedes. Que me comenten, que me digan, que les gusta. ¡Qué hermosas! Un poquito de polvo translúcido. Para si hay maquillaje, puede ser polvo translúcido o puede ser polvo compacto, ¿ok? Si tienes muchas imperfecciones, te viene mucho mejor un polvo compacto. Te va a quedar mucho mejor tu maquillaje. Pero, por ejemplo, ahorita sí, un polvo translúcido. Y puede ser polvo así, translúcido blanco. O también hay polvo translúcido, polvo suelto de color, ¿ok? Entonces, ahí estamos. ¿Te fijas cómo ya bajó un poquito con el mismo... El ponerte el polvo suelto, después de haberte puesto tu contorno y tu maquillaje, tu rubor, te ayuda un poquito a que se baje. A que se baje tu... ¿Cómo se llama? A que se bajen los tonos, ya no se ven tan fuerte, ¿ok? Un poquito de máscara, un poquito de labial. El labial. El labial, tienes que ponértelo... Yo tengo, por ejemplo, este labial más bajito. Entonces, lo estoy haciendo un poquito más gordito para que quede igual de alto que el otro, ¿te fijas? Y te puede salir un poquito de tu línea de labial. Claro que te puede salir un poquito. Voy a poner este color salmoncito. Cuando tienes poquito color en los ojos, te ponen, por ejemplo, un labial más... más llamativo. Y lo vamos a combinar. Ya ven que me gusta mucho combinar. Combinando los labiales. Normalmente no me quedo con un tono. Si entrando, buscando qué ponerle. Qué tono ponerle. Para bajar el tono, para cambiar el tono. Por eso luego, cuando me preguntan, ¿qué labial ocupaste? Pues los combino. Normalmente combino dos o tres. No sé por qué tengo esa maña. Esa maña. Ay, no. Un poquito. De este. Me gusta. Me pone un poquito de brillito. El brillito, chicas. Hacen muy bonitos los labios. Y un poquito de máscara. La máscara, puedes ocuparla también como delineador de ojo. ¿Ok? Y les voy a enseñar cómo. Nada más tienes que enchilarte bien las pestañas primero antes de ponerte tu rímel. Te enchinas tus pestañitas. Y luego lo que vas a hacer es... Este... Vamos a hacerlo. Vean un poquito de adema. Porque no me gusta el poquito de adema. Ahí está. Ya. Y lo que vamos a hacer... Es que... Vamos a poner la máscara. Esta, la 4D, está muy padre, chicas. La limpias. Y luego lo que vas a hacer es que súper pegadito a los ojos. Para arriba, ¿ok? Pegadito al nacimiento de las pestañas. O sea, pegadito al párpado. Ahí lo que vas a hacer es que estás haciendo como si fuera una... Este, ¿cómo se llama? Una línea. ¿Ok? Una línea. Una línea de tu delineador de ojo. ¿Ok? Y esto funciona con cualquier... Con cualquier máscara. No creen que nada más con esta. Nada más te la pegas ahí y luego para arriba. Te la pegas y para arriba. Esto te va a ayudar a que se forme un poquito ahí como si tuvieras un delineado. Un delineado de tu ojo. ¿Ok? ¿Te fijas? Es como parece que me delineé el ojo. Este, y no me lo delineé. Y ya sí. Y te puedes poner, cuando te enfocas un poquito más en esta parte de aquí, vas a hacer que tu ojo se vea más grande. Ahorita me lo voy a poner. Yo siempre me acomodo aquí mis pestañas en esta parte de aquí que me han crecido con este serum que ocupo. Entonces me lo pongo ahí. Y te fijas como se ve mucho más grande el ojo. Nada más con el rimel poniéndolo súper pegadito al párpado. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Lo mismo del otro lado. pegadito al nacimiento de tus pestañas. El párpado. Y luego lo que voy a hacer es que, ya me lo puse ahí, y lo que voy a hacer es que aquí me enfoco un poquito más en la parte de afuera, chicas. En la parte de afuera te enfocas un poquito más. Y eso va a ayudar a que se te vean más grande tus pestañas. ¿Te fijas? Ya queda ahí el ojo igual. Lo importante es que queden los dos iguales. Porque luego a veces queda más cargado un ojo que el otro. Entonces lo importante, chicas, es que queden lo más cargado. Los dos iguales cargados, más bien. Un poquito. Ahí está. Y luego lo que vamos a hacer, un poquito de spray fijador. Que también hoy, aunque no voy a las prisas, también me voy a ir al rato al gimnasio. Al rato de la noche. En la tarde. Entonces, para que te dure la maquillada todo el día. Sobre todo si tu clima es muy húmedo. Un poquito de spray fijador en toda la cara. Y vas a dejar que se absorba, ¿ok? No te ates de quitar. Solo, solo se absorbe. ¿Quieres, por ejemplo, también cuando ya ando... Que uso mucho calor o que tu veo que está mucho en la calle. Y está muy caliente. Y luego tengo un poquito, por ejemplo, de... Que sienta así como que humedad en la piel. Que hace que se gaste un poquito o algo. Te puedes también poner un poquito de spray fijador, así. Para refrescar el maquillaje. ¿Ok? Y bueno, pues eso ya es todo. Gracias por acompañarme, chicas hermosas. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Y si pueden compartirme. Y si pueden irme saludando, me van saludando. Que tengan muy bonito. Me voy a trabajar. Ya está ahorita. A trabajar. Me quedo de trabajo como 20 minutos de mi casa. Trabajo en computadoras. Todo el día. En computadoras. Y ya. En la tarde me voy al gimnasio con mis hijas. Que estén bien. Hasta luego.